¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oigan! Nuestras redes sociales para que suban sus videos y las repostemos arrobaoficial-mentiras ¡Suben sus videos! ¡Suben sus videos! ¡En las redes de mentiras! ¡Que perra, que perra! ¡Que perra, que perra! ¡Que perra, que perra! ¡Que perra, que perra, que perra! ¡Referla, que perra miren! ¡Era! ¡Oigan! Pues bueno... ¡Al ultimo, vamos a echar un excitazo y con eso vamos a dar el video. Vamos a darle, ¡Wah! ¡Referla, que perra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh...! ¡Kyma! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Más cosas! Ł Ya no quiero verte, más a mi lado, más a mi lado Ya no quiero verte, más a mi lado, más a mi lado Prometes y prometes y luego me prometes y nada, y nada Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás Porque eres un lobo, mentiras, un lobo que siempre ha vestido bien de oveja Mentiras, el lobo maneja su propia conveniencia Mentiras, dejando de ser cariñones para amar un lobo Me equivoqué, lo sé, en certeza siempre viene Me equivoqué, también lo sé, en donde está tu amor Noche a noche por tu amor Soy amante sin herida Soy el ritmo y la pasión Un volcán en erupción Y después, no lo olvidar A ver... Tienes con tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos, celos Ceros de tus manos cuando miras a otra chica Tengo celos, celos Cuando te cuidas con alguien Cuando te rías con alguien Cuando te truco feliz Yo tengo celos, tengo celos Siempre vendrán tiempos de colores Siempre vendrán tiempos de colores Siempre vendrán tiempos de colores Para vencer de los manos sin encontraros conmigo Juntos podemos llegar donde jamás he lucido Juntos podemos llegar con sus manos conmigo Siempre vendrán tiempos de colores 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 ¡Vamos! ¡Lo pierdes! ¡Lo pierdes! ¡En Ankara! ¡En Polacos! ¡En Total Play! ¡Vamos! ¡Vamos!